En minutos vamos a retomar toda la cantidad de protestas que hubo hoy en Tucumán, sobre todo teniendo en cuenta este contexto de pandemia de coronavirus al cual estamos expuestos. Pero hablamos también de otro tema que está en carpeta, sobre todo a nivel nacional, y es de la reforma judicial. Es por eso que vamos a tomar contacto en estos momentos con Domingo Amaya para que nos dé su opinión en referencia a este tema, que no está tampoco tan alejado de lo que es los reclamos y las protestas, porque recordemos que la última movilización que se ha dado en toda la Argentina, uno de los temas principales era la disconformidad por parte de los argentinos sobre este nuevo proyecto que se intenta implementar. Buenas noches, diputado. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por comunicarse. Bueno, ¿cuál es su óptica, su visión con respecto a este proyecto que ya se trata en el Congreso? Sí, la verdad es que está tratado en la Cámara de Senadores. Consideramos que no es oportuno, en este tiempo que estamos viviendo más, en la tremenda situación económica, social, sanitaria que hoy vive nuestro país, y que, bueno, el mundo entero, pero especialmente en nuestro país, por la situación económica que nos toca atravesar. Yo creo que hay temas que hoy son más importantes y más prioritarios para atender la pérdida de trabajo, la falta de producción, la recuperación de la economía y volver a recuperar este motor de la producción que, en estos casi seis meses de cuarentena, les llamemos, Argentina, está prácticamente parada. Se estima que entre 60.000 y 100.000 negocios o empresas cerrarán sus puertas. Es muy triste ver en los distintos pueblos, en las distintas ciudades de nuestro país, persianas bajadas, negocios fundidos, más casi, se estima, un millón de puestos de trabajo perdidos. Creo que la preocupación debe ser otra hoy y no este tema en pandemia, tratarlo virtualmente, un tema tan serio como es la reforma a la justicia, que considero que es importante que podamos sentarnos a charlar todos los sectores de la política, los sectores de la sociedad, de organizaciones civiles, de universidades, que podamos aportar en un futuro una reforma que sea para los argentinos, para la gente y no sea una reforma que convengan solo al sector de la política, porque lo que se está haciendo se está tocando en un solo fuero, que es el fuero penal, creando una gran cantidad de juzgados, de jueces, más de 360 jueces, con un costo adicional que va a significar casi 5.000 millones de pesos para el erario público, que sale del impuesto y del bolsillo de todos los argentinos, no sale de otro lado. Este tema puede abrir o hacer o incentivar más esta famosa grieta que se habla dentro de lo político y me tomo esta frase también para relacionarlo con las últimas declaraciones de Eduardo Dualde, quien aseguró que los argentinos en los próximos años van a matarse por un bizcocho. Por todo lo que nos estaba comentando de la desocupación, del hambre, de la pobreza, me parece que es una trama que está totalmente ligada. Sí, bueno, lo del expresidente Dualde creo que fue una manifestación de él, quizás en un momento de angustia, de bronca, yo creo que no se van a dar esas cosas y creo que los argentinos no van a permitir nunca más un golpe de Estado. Es decir, como él lo manifestó, creo que fue un momento, quizás viendo esta situación de pobreza, de necesidad, quizás lo manifestó. Creo que nadie va a apoyar eso, nadie va a apoyar, que ningún argentino quiere volver a hacer ese pasado oscuro y ese pasado realmente que hemos sufrido tanto. La situación de pobreza está, hay un 50% de pobreza, por eso digo, creo que nos tenemos que abocar, más allá de los poderes políticos, nos tenemos que abstraer de esa situación y creo que tenemos que trabajar en un plan económico, porque hoy vemos que Argentina no tiene un plan económico, no hay un rumbo, no lo vemos a ese rumbo que necesita nuestro país para decir cómo reactivamos. Mire, nosotros hemos aprobado, para el Presidente, para el Ejecutivo, hemos aprobado un incremento en el presupuesto de 1.800.000 millones. He leído últimamente que el jefe de gabinete va a dar explicaciones a dónde se aplicarán esos fondos. Yo creo que esos fondos tienen que ir aplicados fundamentalmente en el desarrollo productivo, en la generación de empleo, es decir, está muy bien todos los planes sociales para contener en esta coyuntura tan dura, pero también tenemos que ver cómo hacer que esa gente que ha perdido un trabajo vuelva a recuperar el trabajo. Esos casi 2 billones de pesos argentinos que fueron aprobados tienen que ir a esa recuperación económica, que hay que ver dónde realmente se necesitan aplicar esos fondos para que nuestra Argentina realmente pueda volver a caminar en ese sendero. La gente salió a la calle, la gente salió a la calle, no le importó enfermarse, sino salió a manifestarse. Yo, lógico que no estoy aplaudiendo eso porque es un riesgo sanitario muy grande, pero cuando veo que hasta perdí un miedo por la situación que hoy vive la Argentina. ¿Cómo puede estar el Congreso sesionando hoy en las Cámaras de Senadores tratando un tema de la reforma solo por el interés de unos cuantos? No es así. Yo creo que tenemos que el día de mañana, sí sentarnos a trabajar seriamente cuando pase todo esto. Hoy no es posible, no tenemos chicos en la escuela, es decir, hay escuelas que sí han podido dar clases virtualmente, hay escuelas que todavía no han podido, que no tienen los elementos, no llega a internet, no tienen toda la infraestructura que hoy se necesita. Pensemos en todo ese tipo de cosas antes, que pensaron en la reforma para beneficiar a los cuantos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Diputado, ha sido muy claro en sus conceptos, y esperamos que el país de una vez por todas pueda salir adelante, habiendo aprobado esta reforma o no, y también con esta situación económica por la cual está pasando el país. Muchas gracias. Esperemos que el Congreso, la Cámara de Diputados, no llegue a aprobar esto. Esperemos que todos los diputados tomen conciencia y que no sean, digamos, digitados por nadie, porque si el pueblo nos eligió, que podamos decidir qué es lo que es mejor para el pueblo. Le agradezco muchísimo a ustedes que me puedan dar la oportunidad de poder manifestar, y que al ser diputados y elegidos por el pueblo, tenemos decisiones y que veamos cuál es lo que realmente cada acción y cada ley significa beneficios para el pueblo. Muchas gracias, y bueno, siempre a su disposición. Buenas noches, diputado.